Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una alegría como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Hagas enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Y sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir